buenas noches bienvenidos a los juegos del tito humor qué pasa gente bienvenidos una vez más estábamos aquí con un charte que según empezó el juego y lo he cargado ya me están disparando o sea que vamos a ver es verdad que estábamos aquí en la llame un ripor de de dónde viene el otro disparo aquí esto es creo que ya los hayamos matado pero pero como siempre hay que al cargarlo pues te volverá a echar un poquito para atrás y hay veces que tienes que volver a matar a todos los ahora no tengo nada de nada espero que esto lleve alguna parte hay algo hay un tesoro el isa trisar de él hay un tesoro ahí se puede coger de bajada no a los que aquí me va a salir a un enemigo y como no le dispare con los cuernos bueno mi sargento vale vamos a pillar el tesoro este ah no entonces no es brillaba aquí esto eh tú que vas Ah, mira, son lanzagranadas Vale, pero el tesoro que yo había visto está ahí ¿Y cómo llegamos ahí? ¿Saltando? ¿Saltando? ¿Pero saltando desde dónde? ¿Es que hay un tesoro ahí? Está claro ¿Podemos brillar ahí? Pero no sé por qué no me deja... ¿Quién no me deja cogerlo? Por aquí No Vale, no Otra vez Menos mal Que le hagas inmortar vos, ¿no? Vale ¿Veis? Y aquí estamos otra vez Que hemos tenido que volver a matar a estos otra vez Así que no... No ganamos para disgustos Y yo sin un duro... Digo, sin una bala No tengo balas de nada Aquí está Pero es que estaba yendo a ver si podíamos llegar hasta donde estaba el tesoro ese Pero era más arriba, ¿no? Es... Subiendo por la escalera en una de esas, creo Y balas no tengo por aquí No, no tengo Lo que he intentado antes era saltar aquí Pero no sé por qué no ha querido el tío El tío Nate Es que lo bueno sería ir desde ahí Desde ahí a lo mejor sí que se puede llegar al tesoro de Sierra Madre Y cómo se llega ahí Por ahí abajo Y cómo se llega ahí abajo Bajando Pero es que aquí No va a pasar igual Nos vamos a tirar Y vamos a... A morir Y ahora alguien me está disparando Porque eso ha sido disparos, ¿no? Bueno, aquí estamos haciendo un poco el tonto porque... La verdad es que... Estamos viniendo por aquí y voy a intentar pillar un tesoro Que no sabemos si lo vamos a pillar Y ahora encima... Estamos poniendo el tiempo O sea que... Pum, 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 pum Pum, 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 pum Si es que no tengo balas, pues a ver... Venga... Venga... Vamos a avanzar que si no... No nos va a valer para nada... Pum, 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 pum Pum, pum, pum ¿Quién dispara? 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 Ah, este es otro... Caminito... Vale, vale... Vale, vale... Vale, vale... Es Drake... Nunca lo encontró tan solo... Murió aquí... Adiós a la grandeza... Desperdició su vida... Para nada... Venga... Nate... Venga... Estás listo para seguir... Sí... Más que nunca... Tiene que haber un modo de salir de aquí... Vamos que sabemos que es Drake así a la primera porque... Encontrar tu cadáver con una espada y con ropa colonial española y tal... Aquí... Es que tiene que ser Drake... Vamos... No puede ser otro, ¿sabes? Hemos hecho un escáner visual de ADN... Y hemos dicho... Francis Drake... El Corsario... Bueno... Escopeta no quiero ahora... Que tengo... Vale... Vale... Pues nada... Parece que hay algún tipo de mecanismo ahí arriba... Digamos que sí... Sí... Creo que podría llegar a ella si me das impulso... A ver... Ay... Ya es que soy un poco despistado Perdóname, Lilian, perdóname Y ese agujero que está haciendo ahí Tiene que haber un modo de salir de aquí Parece que hay algún tipo de mecanismo ahí arriba Eh, hay una escalera Creo que podría llegar a ella si me das impulso Venga, arriba Vaya, pesas más de lo que creía ¿Llegas? Parece un viejo montacargas O algo así Hay una cuerda Intentaré bajarla hasta donde estás ¡Eh! Veo un túnel Podemos salir por aquí Hola, chicos Calma, Eddie, tranquilo ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿No lo has visto? ¡Oh, no! ¡Dios, no! Estamos atrapados Joder, ¿qué es eso? ¡Estamos acabados! ¡Es nuestro fin! ¡No! ¡No! ¡Rudy, vuelve aquí! ¡Qué mierda! ¡Guau! ¿Qué es eso, macho? ¡Uf! ¡Que te odio! ¡Yo también te quiero mucho! Ahora pasemos a la acción Bueno, chavales ¡Me estoy quedando sin balas! ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Está muy oxidado! ¡No se mueve! ¿Quieres un poco de esto? ¡Mierda! ¡Qué bicho, macho! Son como golooms ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Mierda, mate, tío! ¿Qué duelen aquí? ¿Nos vas a dar la alternativa o qué? ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Mierda, tío! ¡Estoy quedando flipado! Me voy a dar un tirón para la espalda, Ledi, pero bueno y ya de esto si no, no vamos a a ver ¿Qué más tengo por aquí? Vamos a pillar más balas ¡Estamos muertos! ¿Dónde está Elena? ¿Por qué no nos...? ¿Por qué no nos consigue abrir la puerta, tío? ¡Vaya! ¡No se juega con Eddie Ryan! ¡Eddie! ¡Eddie, aguanta! ¡Tiene que ser una cara! ¡Helena! ¡Date prisa! ¡Espera, Nate! ¡Ah! 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 que estoy un poquito ocupado. Ah, aquí. Pero si no la pilla. ¡Píllala! A ver si no va a ser esta. A ver si no va a ser esta. Pero aquí aún estás vivo. ¡Joder! Este sigue resistente, macho. ¡Ay, ahora! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Te balancearé! ¡Aguanta! ¡Ey! Pero seguís aquí todavía. ¡Joder! Se me han echado encima como tiburones. Vale, hay que correr. Ya, sí, hay que correr. Y tú también, Elena. Y tú también, corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Porque si te paras... No te matan nada. No sé qué correr. Incapisco. Pilla las balas de pistola. Run, baby, run for your life. ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¡Qué demonios eran esas cosas! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Estás bien? ¡Sí! Nate. Vale. No creo que puedan atravesarla. Nate. ¿Qué? ¿Dónde estamos? No lo sé bien. ¡Vamos! Vaya, esto explica lo del submarino en el Amazonas. Nate, ven, mira esto. ¿Lo encontraron? Debieron de entrar en la cripta y se lo llevaron. Sí, pero ¿qué tiene que ver el monasterio en todo esto? No sé. No me cuadra para nada. Si la estatua está ahí ahora... ¡Demonios! Estaríamos justo encima de ella. Apuesto a que por aquí iríamos a la superficie. Parece que los nazis no pagaron la factura de la luz. ¡Maldita sea! Si vamos a la sala del generador, tal vez podríamos conectar la corriente de nuevo. Pero antes debemos encontrar la manera de salir de aquí. Oye, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Encontré una salida. ¿Buen trabajo? Sí. Vale, vámonos. No, es tu turno, vaquero. ¿Qué dices? Nate, sabes que no puedo saltar eso. No pienso abandonarte con esas cosas. No hay elección. Tú ve a encender la corriente, vuelve a por mí y luego nos largamos, ¿vale? Venga, largo. Volveré enseguida. Vale. El búnker. Pero vale, pero antes déjame un poquito que mire a ver si hubiera por aquí munición o algo. Que no creo. Lo dudo mucho. Esto está bien cerrado, ¿no? No me toquéis a mi Elena, ¿eh? Bueno, qué suerte que he cogido, seguro iba corriendo en la acera anterior, he cogido munición de pistola. Por lo menos algo es algo. ¿Y esto qué? ¿A dónde hay que saltar aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? No. Uy. Chico, ¿dónde vas? No te tires, estás vacío. No me maté de esos sustos. Vale, vale. ¿Qué? ¿Qué haces? Ah, que no sé... Bien. Esto es un salto, ¿no? Sí. De hecho, estaba a punto de caerme, pero bueno. Vale, a ver que... Me imagino que aquí, aparte de todo, tendríamos a los golems estos, ¿no? Va a hacerlo más emocionante. Me imagino yo. Esto es una caída segura, ¿no? Y muerte. Muerte entre las flores. Porque ahí no se puede saltar, ¿no? ¿O sí? Así. Pero esto es por donde acabo de entrar, ¿no? Claro. Sulyván, adelante. Vaya, no hay forma. Aquí no tengo cobertura. MP40. Vamos a pillarla. Que está nueva. Esta no la teníamos. Esta no la hemos utilizado nunca, creo. Aquí hay una puerta, pero no sé si se podrá esto abrir. No, no. Nada. No, nada. ¡Suscríbete! Me ha parecido que se me había una sombra ahí. Pero era eso, una sombra. ¡A la sombra de los pinos! Bueno, pues yo creo que ya debemos estar muy cerca del final, chicos y chicas. No sé qué os está pareciendo, dejadme en los comentarios. Dejadme un buen like si os ha gustado. Por ahí hemos pasado. He vuelto a la del principio. ¡Qué tonto soy! A ver, que me lío ya. Hemos llegado por aquí. Eso. ¿Qué diablos ha pasado aquí? Esto es como... Como el manicomio psicópata de Outlast. Y encima igual con poca visibilidad. El problema es que... Ah, voy a ver, estoy... Estoy quieto, estoy quieto, estoy quieto, tranquilo. Es por ahí. Vale. Por ahí, pero por aquí había algo que es... Bala de MP40. Bala de MP40. Y ya no quedan más balas porque tengo 105. Y esto es... Mierda. Mola. La metralleta esta. Pero vamos, ¿cómo sabía yo que nos las íbamos a encontrar otra vez? Era bastante obvio, ¿no? Puede ser por ahí o puede ser por aquí. No hay nada. Es por aquí. Voy matando a uno y recargando. Me va a salir por aquí alguno, seguro. Bueno, aquí tenemos ya el primer dilema. ¿Dónde vamos? ¿A la derecha o a la izquierda? Vamos a la izquierda. Aunque ahí parece que hay algo que brilla. Y aquí también. Pero será munición. Pues... Uy, ¿y le he pillado bien a ella? ¿Es así? Le he pillado bien a ella, sí. Pero me estoy liando ya. Vaya. La verdad es que lo que mola de esta metralleta es que no... Que siempre hay bastante... Tiene que ser la sala del generador. Munición. Pues eso espero, macho, porque ya estoy un poco perdido. Y encima aquí no tienes mapa en este juego. No tienes mapa. Y... Y así nos va. ¿Cómo conectamos la corriente? Sí, a ver. Gracias a Dios. Oh no, ese lío yo. Oh no. Oh no. Pero es que él... Es que eso sí me está avisando como si fuera a explotar algo o es que... Me está avisando de que se me echan encima los... Los volumen estos. Ya, me voy a tirar porque si no... Ahí no, que no es por aquí. Vale. Mirate, mirate. ¡Eh! Me voy a cagar en vuestras molas. Sí. Me hambre... loquita para que lo vamos a dejar por aquí en chile así que nada dejamos con todo el hype del mundo en medio del peligro un saludo ser buenos y felices chao chao y y y y y y y